Miren quien llegó Y ya está aquí la quebradora Tiene un cuerpo muy sexual Que llena para bailar La gente no la deja ya al mirar La quebradora tiene un cuerpo muy sexual La quebradora vamos con el grupo leal La quebradora la banda le gusta más La quebradora no la deja ya al mirar Mirenla bailar Corzando está la quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja ya al mirar La quebradora tiene un cuerpo muy sexual La quebradora vamos con el grupo leal La quebradora la banda le gusta más La quebradora no la deja ya al mirar Mirenla bailar Corzando está la quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja ya al mirar La quebradora es buena para bailar La quebradora vamos con el grupo leal La quebradora la banda le gusta más La quebradora no la deja ya al mirar La quebradora no la deja ya al mirar La quebradora la banda le gusta más La quebradora vamos con el grupo leal La quebradora no la deja ya al mirar Sabor 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 Oh si Sabor sabor Oh si Gracias.